Hoy vamos a hablar de la técnica más poderosa para reprogramar tu mente subconsciente. Es una técnica ancestral hawaiana que se usa hace años y años. Se ha utilizado por un montón de tiempo y han hablado grandes autores y avatares de ella, como Joe Vitale, Connie Mendez, Bob Proctor y demás. Consiste en repetir solamente dos palabras que van a alterar radicalmente tu estado, van a cambiar tu vibración por completo y sabemos por ley de atracción que todo es vibración, que toda la frecuencia en la que vibramos, emitimos y se expande, crece en nuestra vida. Sabemos también que para lograr cualquier resultado, pero cualquier resultado, cualquiera, hay que poder cambiar la vibración, hay que poder vibrar distinto, vibrar en otra frecuencia. Como se dice comúnmente en la jerga espiritual, vibrar alto. Cuando vos vibras alto, aun si no sabes hacia dónde vas, atraes cosas buenas. Aun cuando no sabes qué es lo que querés para tu vida, no has encontrado tu propósito, si lográs vibrar alto vas a atraer cosas positivas. Y por el contrario, si vibras bajo, vas a atraer cosas negativas. Es todo una cuestión de vibración. Esto ya lo ha determinado ahora la ciencia también. Bien, la ciencia justamente dice que todo en el universo está vibrando, que todo en el universo, en su parte infinitesimal, tiene energía. Y como todo vibra, todo emite un campo electromagnético, le dice la ciencia, y lo similar, lo que vibra en la misma frecuencia, se atrae. A eso la ciencia le llamó ley de resonancia, que lo similar se junta, se atrae, se acerca. Lo que no, se repele, se aleja. Justamente, la ciencia ahora ha determinado que la famosa ley de atracción funciona, existe. Nada más que le pusieron otro nombre, ley de resonancia. A Laura lo llamaron campo de atracción o campo electromagnético. A manifestar le llamaron justamente colapso de onda cuántico. Pero es todo lo mismo, es todo. Emitimos una vibración y atraemos. Y con esta técnica, conocida como Hoponopono, cambiamos nuestra vibración, alteramos nuestra vibración y atraemos cosas buenas. Por eso, repitiendo solamente las dos palabras, te amo, ya cambia tu vibración, ya te conectás con Dios, con la energía, con el universo, como sea que te guste decirle, con la divinidad que hay en vos y que todos tenemos. Porque esto lo dijo el mismo Jesús. Él dijo, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Quiere decir que tenemos un pedacito del Creador dentro nuestro. En la Biblia se dice que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Justamente. Fuimos creados, tenemos una partecita del Creador dentro nuestro. Y podemos conectar con ella repitiendo con un mantra. Te amo, te amo, te amo. Esas dos palabras muy potentes. Hay tres frases más que conllevan el Hoponopono, que le hacen que sea mucho mayor. Si la querés repetir, también podés repetirla a lo largo del día, que son, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Ese es el mantra Hoponopono total, que también cambia tu vibración al instante. De hecho, el mismo Dr. Hugh Lane, allá en Hawái, logró cambiar y mejorar la salud mental de pacientes psiquiátricos, de pacientes que estaban hospitalizados. Gracias a repetir de manera constante ese mantra, de manera constante, todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que hace esto es borrar las creencias, borrar las memorias. Y cuando cambiamos las creencias, cambia nuestra vibración, cambia todo nuestro estado. Poneme en los comentarios si te comprometes a aplicarlo a partir de hoy. Y deja también en los comentarios, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esas cuatro frases forman el Hoponopono. Y si no, solamente diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, repitiéndolo varias veces a lo largo del día, va a alterar tu estado, va a mejorar tu vibración. No me creas lo que te estoy diciendo, comprobalo, porque sé que si lo probás, te va a funcionar. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like, activar la campanita y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.